No quiero estar sin ti Si tú no estás aquí, me sobra el aire No quiero estar así Si tú no estás, la gente se hace nadie Si tú no estás aquí, no sé ¿Qué diablos hago amándote? Si tú no estás aquí, sabrás Que Dios no va a entender ¿Por qué te vas? No quiero estar sin ti Si tú no estás aquí, me falta el sueño No quiero andar así Latiendo un corazón De amor sin dueño Si tú no estás aquí, no sé ¿Qué diablos hago amándote? Si tú no estás aquí, sabrás Que Dios no va a entender ¿Por qué te vas? Derramaré mis sueños Si algún día no te tengo Lo más grande se hará Lo más pequeño Pasearé en un cielo Sin estrellas Sin estrellas esta vez Tratando de entender ¿Quién hizo un infierno? El paraíso No te vayas nunca Porque no puedo estar sin ti Si tú no estás aquí, me quema el aire Si tú no estás aquí, no sé ¿Qué diablos hago amándote? ¿Qué diablos hago amándote? Si tú no estás aquí, sabrás Que Dios no va a entender ¿Por qué te vas? Si tú no estás aquí, no sé ¿Qué diablos hago amándote? ¿Qué diablos hago amándote? Si tú no estás aquí, sabrás Que Dios no va a entender ¿Por qué te vas? Si tú no estás aquí, sabrás Si tú no estás aquí, sabrás Si tú no estás aquí, sabrás Eres niña de largos silencios Y ya me querías bien Tu mirada buscaba la mía Jugabas a ser mujer Pocos años ganados al tiempo Vestidos con otra piel Y mi vida Que nada esperaba Que nada esperaba También te quería vivir Extrañaba Extrañaba ya tanto Que al no verte a mi lado Ya soñaba con volverte a ver Y entre tanto te estaba inventando Y esa niña de largo silencio Y esa niña de largo silencio Debería crecer Pero el tiempo me estaba engañando Mi niña de largo silencio Mi niña se hacía mujer La quería ya tanto Que al partir de mi lado Ya sabía que la iba a perder Y es que el alma le estaba cambiando De niña a mujer La quería ya tanto Que al partir de mi lado Que al partir de mi lado Ya sabía que la iba a perder Y es que el alma le estaba cambiando De niña a mujer De niña a mujer De niña a mujer De niña a mujer ¡Gracias! 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 Amén 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 Mierro de la Iglesia, vamos caminando al reto del Señor. En el nombre del Padre y del Hijo del Espíritu Santo, la gracia, la gracia de Cristo, el amor de su Padre, y la reunión del Espíritu Santo, estén con ustedes. Para exponernos y celebrar estos misterios, reconozcamos humildemente nuestros pecados. Yo confieso, ante Dios Todopoderoso, y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, otra visión. Por mi culpa, por mi culpa, por mirar mi culpa. Por eso, ruego a sus cariños y a los santos, a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí, ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, déjenos que cordiales nosotros, perdónen nuestros pecados y lleven a la meditación. Señor, ten piedad de nosotros, 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 Señor, ten piedad de nosotros. ¡Oremos! El Señor es de ustedes y del Santo Evangelio según San Mateo. ¡Oremos! En aquel tiempo, Jesús dijo a su discípulo, a los ustedes, a los ustedes, no jurarás en Juan, sino que cumplirás al Señor lo que harás por el Espíritu, con juramento. Pero yo voy a decir, no jure de ninguna manera, ni por el cielo, que es el trono de Dios, ni por la tierra, ni por Jerusalén, que es la ciudad del planeta. Tampoco cubres por tu cabeza, porque no puedes centrar con él como un solo de tus cabellos. Digan simplemente sí, cuando es sí, y no cuando es sí. Lo que sí digan además, viene del mal. Palabra del Señor. Sentamos. La caridad de Cristo, lo surge, dice San Pablo, en esta segunda carta, que escribe a la comunidad del planeta. Esta misma caridad, o este amor en Cristo, de qué modo, lo expresa San Pablo, cuando dice que nos surge. De una parte, conocemos, el amor de Cristo. Y cuando dice San Pablo, nos surge, a este conocimiento, este conocimiento del amor de Cristo, que ustedes y yo, decimos tener. No hay que, profesar con nada más de palabras, sino también con las otras, la caridad de Cristo en nuestro tiempo. ¿Por qué? Tal vez, la fiega, no a nadie. Ámbense, como yo, o sea, en esa hora, en la última cena, en la que Jesús, sea, con sus discípulos, aquella noche, del corazón. Ámbense, como yo, o sea, porque pueda ser, que tanto ustedes, como nosotros, digamos que mostramos muchas cosas, de Cristo, de Dios, pero a la hora de decirte de ellas, ¿cuánto estamos hablando a Cristo? No es cierto. No hay que amar a Cristo solamente, de los diez, es decir, fue una vida falsa, llena de mentira. ¿Qué prefieren? ¿Vivir? Decir mentiras. Sí, decir mentiras. Ah, vivir sin decir mentiras. ¿Y ustedes, muchachos? A ver. ¿Cómo quieren vivir? Con la verdad. Con la verdad. La verdad. ¿Tú? ¿Y ellas? ¿También? ¿También? Bueno, porque, sí, algunos están diciendo, sí, para que no digan nada. Normalmente, las noches se van a cortar. ¿Eh? No. Tenemos, miren, Sara Martelina, muchachos, comunidad todo, personas mayores, si de debes queremos que, el mundo vaya cambiando, tenemos que hablar con la verdad. Sé lo mismo. Mal. Aunque, a veces, la verdad no suena. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué nos duele una verdad? Porque, les enmascaran nuestra falsedad, nuestra mentira, nuestros errores, nuestros defectos, nuestros pecados. Y no nos gusta que se nos descubran. Por eso les digo, a veces, nos gusta también, vivir la fe, falsamente. No se puede. Porque, tarde de temprano, se nos descubre todo. Pero, si les digo, si creemos que es el mundo mejor, tenemos que empezar por ser, honestos. Dejar la mentira a un lado. No. Porque, la mentira, no nos ayuda, a superarnos. No nos ayuda, a ser mejores. La mentira, no es tuve. Bueno, a ver. ¿Qué mentiras, van a contar acá, después de la fiesta? ¿Por qué? No. 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 Porque le van a preguntar, el intercacio. Oye, chilomenos. ¿Y por qué llegaste, tan caroces, su papá, o no? A ver, ¿qué mentira van a contar, kilomenos? Ya lo están pensando. O a ver, se lo van a preguntar, ¿qué mentira van a contar, la semana que? ¿Verdad bien? ¿Verdad bien? ¿Verdad bien? ¿Verdad bien? ¿Verdad bien? Todas las personas, cuando somos mentirosas, luego luego mostramos nuestra fealdad. Fealdad. Pero también, cuando hablamos con la ruta, mostramos la belleza interior del corazón. ¿Sí? Porque una persona, bella, no es aquella que físicamente, se ve bien. Una persona bella, es aquella, que desde el corazón, ama cosas buenas, hace cosas buenas, dice palabras buenas. ¿Verdad? 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 Ahorita antes de venir a celebrar la misa con ustedes, estaba yo en una colonia, ya estaba por ahí un niño, con esta peluja que queda en la... enfrente de la capilla. Ya estaba hablando, pero parecía... el caratonero del pecado. Y salí yo a decirle, oye, y con esa boca, ¿cómo es? Le dije, chiquillo. Y dice, chiquillo, sí. Nomás que, salió a la mamá, dice, no, nadie la tiene prestada. ¿Sí? La belleza del corazón, la belleza de las personas se muestra en el pecado. Con su comportamiento, con sus actitudes, con sus palabras buenas. Físicamente puede haber personas muy cuantas, muy bonitas. Pero, véase, acá también. Con su forma de ser, con su forma de estar. Y también, ve, se muestra la mentira. Porque, voy a terminar diciéndoles, que la violencia del corazón, acá no. Si aquí adentro del corazón, tenemos la palabra. Vamos a hablar de la verdad. Pero, si aquí adentro del corazón tenemos la mentira, vamos a hablar de la mentira. ¿Tú qué quieres hablar? Hablar de Sara Martínez. La mentira. La verdad. La mentira. Y sabes, para que aprendas a hablar de la verdad, simplemente, Sara Martínez, valora de ti mismo. Como ser humano, como persona, como buena hija, buena muchacha, buena mujer, buena estudiante, buena creyente. Valora, eso que recibe de tus papás. Aunque a veces te parezca que son injustos, porque te corrigen, porque dices que te regañan, que no te quieren. Por algo que te dicen, y por algo que te hacen, y valora, si te han dado buenos consejos. Si algo malo es lo que yo pienso bien, con los culturas me toca a ti. Pero las cosas buenas sí hagan. Y empieza ya, en esta noventa reunión, empieza desde esta fiesta, a valorar el amor de tus papás, de tu familia, a valorar los consejos. Cuántas muchachas conoces, ahí en donde vives, que sus papás no los toman en cuenta mal, que no se preocupan por ellos, y te han dicho, y te han dicho, ah, yo quisiera que mi papá me meta, pero no me hace caso, nunca tiene tiempo para nada. ¿Cómo quisiera que mi mamá me meta, y te acuerdas lo que a ti te dicen? Y tú le adelantas porque te llamabas, y tú le adelantas porque te hacen las cosas, y tú le adelantas porque te exigen, que seas respetuosa, que te mueres bien. Bueno, ¿saben? Si a ti tus papás, te llamaron la atención porque cometiste una falta, o no, cualquiera que sea, serías capaz de denunciarlos a la policía, y decir que están faltando a los derechos, como según. Porque digan que, una muchacha, de 13 años, su mamá, fue a levantarla temprano, uno de los días, para que se pueda hacer. Según ella, se quedó en el crimen. Y luego, fue, pues la mano te cuente simplemente, hazme, levántate ya, sin foroza, yo soy la escuela, vas a levantarte. y le dice, no me grimes, me estás haciendo violencia, te voy a la atención. Y fui la atención. Y luego, acusó a su mamá, de que, cada rato, me agarró de alta, de que, cada rato, decía violencia, la violencia, de que era injusta, de que no lo quería. Y luego, ¿sabes qué termina diciendo la chica? Que su mamá estaba con su papá. A ver, ¿tú qué piensas de esto? Tienes 15 años, comienzas una horleta con tu vida, pero tienes que aprender a ser responsable de ti mismo. Tus papás ya te han enseñado a caminar, ahora tú ya puedes. Pero, ¿será que muchas veces, muchachos, oigan, a lo bueno le llamamos malo, y a lo malo le llamamos bueno? ¿Ustedes qué piensan? A ver. Bueno. Te voy a dejarlo empezar. Esta reflexión, piénsalo. Coméntala con tus compañeros, con tus amigos que vienen a acompañarte a esta acción de gracias, que están disfrutando a ti con la fiesta. Pero también, coméntala con tus papás y con tus padres. Amén. 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 ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! Bendito, bendito, bendito sea Dios. ¡Gracias! 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 Señor Dios, te doy gracias por estos quince años que me has concedido. Gracias por mis padres que me dieron el don de la vida. Gracias por mis padres que me han dado el don de la fe por el golpismo. Gracias por mis padrinos que me han ayudado a ser mejor cada día. Gracias por mis amigos los que están aquí y los que no pudieron venir. Gracias por todas estas personas que hoy me acompañan en esta Eucaristía. Quiero pedirte que me sigas ayudando por tu Hijo Jesucristo con su Palabra. Por tu Espíritu Santo que me concedan los dones y sus frutos para ser cada día una creyente más activa. A ejemplo de mis padres y de mi familia y de mis padrinos. Gracias por todo. Gracias. 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 Césarón. Gracias. 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 la De... la paraba en el tiempo pensando que no debería crecer pero el tiempo me estaba engañando mi niña se hacían mujer La quería ya tanto que al partir de mi lado ya sabía que la iba a perder Y es que el alma le estaba cambiando de niña a mujer La quería ya tanto que al partir de mi lado ya sabía que la iba a perder Y es que el alma le estaba cambiando de niña a mujer La quería ya tanto que al partir de mi lado ya sabía que el alma le estaba cambiando de niña a mujer La quería ya tanto que al partir de mi lado ya sabía que la iba a perder Buenas noches Buenas noches Amigos y familiares de la quinceañera En este día tan especial tanto para mí como para mi esposa, familiares y amigos Les damos las gracias por estar aquí con nosotros Cuando en este momento tan ya tan especial Solo me queda de estar y si desean de las mejores felicidades a mi hija Sara Magdalena Solo les pido que serán tan normales a trabajar con mi hija Sara Magdalena Gracias Muchas felicidades Salud ¡Gracias! 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 Y si me acompañan los tres, me hacemos algo como siempre aquí, me he deseado más callos arden, un coste real y grata para mi gente, de mi debilidad social. Y lo prometido y dejo de otro, ahí se las ocurrió con algo más. Y si me acompañan los tres, me he deseado más. Y si me acompañan los tres, me he deseado más. Y si me acompañan los tres, me he deseado más. Y si me acompañan los tres, me he deseado más. Y no, para mí, si dejamos caer en los dos pedazos, hay que reconocerlo a nuestro conocimiento. Fuimos todo un fracaso. No voy a ajustar a la libertad, a un amor inconcluso. Y voy a firmar mi carta de retiro a tu vida de lucio. Me voy a colgar, no soy de soltero y salte a tus tiros. Esta noche me estreno y espero que tú también hagas lo mismo. Y no, para mí, si me acompañan los tres, me he deseado más. Y no, para mí, si me acompañan los tres, me he deseado más. Para que juntar. Con una camada, suba, la acentación. Los altos niveles que nos hacen él. De todas las duraciones, para hacer creyentes. Y para controlar. La pinta siempre, nunca se enfrenta. Se ven los cubanos con todo pasado. Con los enterrados, bien encapuchados. Y bien camuflaje. ¡Felicidades! Para las complicaciones de una cuchilla Que la mano acabeza para arregollar Hay mente de varios revolucionarios Como maquilla, peleando entre guía Limpiando el terreno con bazooka y cuernos Para siempre en paz Pero bajo a mí, el poder comandante Para trabajar, disfrutar, las mujeres Paraivindiza a ser que el poder entregarlo El cemento, la matriz Para trabajar, disfruta, las mujeres No importa, no es suerte Que no se encarrava y ofisca Es en chocono ser mentales E no es verdad, mas dirige así No abrazo como vamos a ver Porque era más carkers Que me voy a tener, que me voy a tener ¡Eeeeh! ¡Eeeeh! Y nunca te dejaré en su piquita como el hongo de perilla ¡Y el sueldo y el sueldo de la sierra! ¿Y el sueldo? ¡Eeeeh! 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 ¿Qué pese a gozar? ¡Eeeeh! 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 ¿Qué carácter es un peor murdillo ¡Está buscando seguir esa actividad! Deseo renunciarte hasta este mar Por ti, yo te voy a casar no siempre se amarte Te probaré de confiarte solamente si no te puedo conmigo Solamente he conquistado tus ojos Como yo que sí me prendo a todo el que hay en tu corazón Soy yo, el que te escribió un tío, soy yo Cada palabra del valle que te hace vibrar Tengo que sentir de mi corazón, que es más de verdad Soy yo, el que te escribió un tío, soy yo Y quiero dar todo lo que siento por ti A ver con mi pregunta, que no te ha hecho Para ser feliz, que ya te hagas feliz Me voy a estar hablando, junto a ti Me quedo con tu señor El mundo fue solo de los dos y para ellos dos Y su hogar, una nube extendida al sol En sus miradas, amor, en sus respuestas, se incluyó Y para su dolor, en su rompí Él se fue, sus cabellos pintados de gris Ella le details alOSS Ella le spray, con la chiquitita El hospital en un palco al sol se le puede Sorte de heat, consulta no subiera el correo No sale en pie de vequina de mi serrachón y se llevó con el bebé No sé cómo se va, no se lo ve, yo no se lo haga No sé cómo se va, no se lo ve, no se lo ve Y los muchachos de barrio ya van a tocar Y los muchachos de barrio ya van a tocar Y los muchachos de barrio ya van a tocar Y los muchachos de barrio ya van a tocar No sé cómo se va, no se lo ve, yo no se lo ve Yo no sé cómo se va, no se lo ve No hay ni un beso, 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 no hay ni un beso. No hay ni un beso, no hay ni un beso. Me falta más, mi pobre corazón, me estás pegando justo, entiéndelo. Si quieres poco más, mi pobre corazón, me harás mil pedazos, quiero. No hay ni un beso, 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 no hay ni un beso. Me falta más, mi pobre corazón, me harás mil pedazos, quiero. Si quieres poco más, mi pobre corazón, me harás mil pedazos, quiero. Serás siempre mi nena como el sol. Si te gusta vivir bien, te juro que tal vez yo pueda darle algo de valor. No tienes un amor, no tienes un cargón, no tienes nunca llegarte más de bien. No tienes un beso, no hay ni un beso, no hay ni un beso. No tienes un beso, no tienes nunca llegarte más de bien. Si quieres poco más, mi pobre corazón, me harás mil pedazos, quiero. Si quieres poco más, mi pobre corazón, me harás mil pedazos, quiero. Ya más mil pedazos, quiero. ¡Suscríbete al canal! 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 Porque el amor se quema, díjate que no pierdas la pena, porque el amor no lo sofre. Yo siempre que me quedé, estoy en contra de ella, que te disto y en mi vida, que te disto y en mi vida. Yo siempre que me quedé, estoy en contra de ella. Yo siempre que me quedé, estoy en contra de ella, que te disto y en mi vida. Y por el sentido de llamar a esta lucha de vida Porque el amor es el que más Y es grande que no es la muerte Porque el amor es el que más 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 Y es grande que no es la muerte Y es grande que no es la muerte Y además, todo el sentido de la vida Que el amor es el que más Y es grande que no es la muerte ¡Ey! 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 Este nuevo ruido... ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!